Avance del parche 13.21 de League of Legends. Como ya sabéis, esto es el avance, así que voy a decir la lista de cambios que va a haber y algunos de los cambios que ya se han dicho, pero claro, la mayoría aún no se han dicho. Eso sale en el vídeo del parche. Dicho esto, empezamos. Van a bufar a Velvet, Ekarin, Kassante, Kha'Zix, Leblanc, Maestro Yi, Morgana, pero ya han especificado que es la versión de jungla. Tapkench, que se refieren a Tapkench, pero en top lane. Sí, son muy graciosos. Y Baru, van a nerfear a Aurelion Sol. Sí, sí, has oído bien. A Aurelion Sol, que no he visto ninguno últimamente. A Briar, a Kaylin, pero han especificado que es la build de letalidad. Doctor Mundo, Jinx, que se pasaron un poco con el buff que le hicieron en el parche pasado y bueno, pues en este ya la van a nerfear, es que es lo que toca. Y Rammus, van a ajustar a Brangel, que es Bran en la jungla. Es que son muy graciosos estos de rayos, ¿eh? A su portafín, que es serafín, pero de support. Y Zangel, que es Zira, pero en la versión de jungla. Van a nerfear la runa del primer golpe y la irrupción de fase. Y van a ajustar el rompecascos, que sí, la verdad que este objeto lleva mucho tiempo dando asco. Pues bueno, siempre lo están ajustando y al final no saben ni qué hacer con él. Nuevas skins del parche 13.21. Y vuelven otra vez con la temática de monada de cafetería. Sí, en este caso los protagonistas van a ser Jinx, Poppy, Lulu y Rumble. La verdad que son skins graciosas, que no me voy a comprar. Y también añaden partidas rápidas en el parche 13.21. ¿Qué quiere decir esto? Pues será una sala en la que elegiremos rol y posición antes de buscar partida. Y igualmente se elegirán hechizos y runas de invocador. Habrá una posición prioritaria para encontrar partida rápida. En este modo habrá opción de rendirse al minuto 10 de la partida. Y al minuto 20, con que solo haya 3 votos que te quieres rendir, pues ya se cumplirá y te rendirás. Hay que decir que en el parche 13.21 van a llegar, pero en forma de beta. O sea, las van a ir probando. Ya han avisado de que estas partidas se van a lanzar de forma escalonada en las diferentes regiones que hay posteriores al parche 13.21. Así que bueno, no os rayéis porque todo esto está de pruebas aún y aún falta para que llegue. Suscríbete si no lo estás, porque el siguiente vídeo ya será el parche con todos los cambios. Y no quiero que te lo pierdas. Nos vemos en el próximo vídeo.